Si listo ya, esperemos que se conecten un poquito más de personas a este Facebook Live en el cual vamos a estar enseñando a jugar el deporte del ajedrez. Entonces, primero que nada agradecemos que estén con nosotros siguiendo esta transmisión. En unos segunditos más daremos inicio. Ya tenemos ya todo preparado, todo listo. Ya estamos ansiosos por iniciar este curso de ajedrez nivel básico. ¿Cómo vamos compañero de la cámara? Bien. ¿Listo? Bueno, pues ya vamos a iniciar. Primero que nada, muy buenos días a todas y todos. Les saluda Juan Manuel Guerrero. Yo estaré con ustedes impartiendo el curso de ajedrez nivel básico que organiza el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y la coordinación de deportes. Esta actividad la llevamos hasta tu casa por medio de esta plataforma para que aprendas este maravilloso deporte que es el ajedrez. Entonces, en este curso aprenderás lo básico, lo esencial para que puedas jugarlo. Entonces, agradecemos nuevamente que estés con nosotros y comparte la publicación para llegar a más personas. Bien, vamos a iniciar. Para poder jugar al ajedrez necesitamos dos elementos básicos y esenciales. Sin ellos no podemos jugar al ajedrez. Dos elementos básicos, el tablero y las piezas. Estos son los componentes de una partida de ajedrez. Si no los tenemos, no vamos a poder jugar. Bien, voy a empezar a explicar el primer elemento que es el tablero de ajedrez. Antes de comenzar, quiero informarte que no es necesario que gastes tanto dinero en comprar un tablero de ajedrez bastante caro. Hay tableros de ajedrez bastante económicos y de diferentes materiales. Hay tableros de ajedrez de madera, de plástico, de vinil, inclusive de puro cartón. No es necesario que gastes grandes cantidades de dinero en obtener un tablero bastante caro. Para jugar al ajedrez, pues al final todos nos sirven de igual manera. Bien, vamos a comenzar. El tablero de ajedrez es algo así, probablemente tú ya lo conocías. El tablero de ajedrez se compone de 64 casillas. Todas estas son las casillas, son 64. Tenemos casillas negras y tenemos casillas blancas. Se alternan mutuamente. En un tablero de ajedrez vamos a encontrar siempre columnas y filas. Bien, ¿cómo es esto? Te voy a mostrar de una forma fácil. Las filas las vamos a encontrar en ocho casillas orientadas o en un sentido horizontal. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho casillas en un sentido horizontal nos van a dar una fila. Esto sería una fila, dos filas, tres filas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos ocho filas y también vamos a encontrar columnas. Las columnas las vamos a encontrar con ocho casillas en un sentido vertical. Es decir, una columna, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, es sencillo. Tenemos casillas, tenemos filas, tenemos columnas y también tenemos diagonales. Las diagonales son casillas que se unen por los vértices. Son casillas de igual color. Toda esta es una diagonal. Esto es una diagonal. Aquí tenemos otra diagonal. Estas dos diagonales que tenemos de un extremo a otro les vamos a llamar grandes diagonales. Tenemos dos y tenemos diagonales más cortas. Como pueden observar, las diagonales pueden ir orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, para que te quede un poquito más claro esta breve explicación, te muestro, esto va a ser una fila y esto va a ser una columna. Tenemos ocho filas, ocho columnas, nos dan un total de 64 casillas. También tenemos diagonales que pueden estar orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya se los había comentado. Este es un ejemplo de una diagonal. Es importante que lo tengas muy claro para que puedas aprender a jugar este deporte. Ahora te estarás preguntando qué serán los números y las letras que tenemos, para qué nos sirven. Bien, el ajedrez es un juego de coordenadas donde cada casilla tiene un nombre específico. Pero no te preocupes, no es nada complicado saber cuál es el nombre de cada una de las casillas. ¿Cómo lo vamos a saber? Mediante un sistema de coordenadas, de números y de letras. ¿Ok? Las letras siempre van a corresponder en este sentido. A, B, C, D, E, F, G, H, y los números en un sentido vertical. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el nombre de una casilla? Muy, muy sencillo. Vamos a iniciar por la letra y posteriormente el número. Por ejemplo, esta casilla correspondería a la casilla C4. Es un sistema de coordenadas donde si ascendemos, posteriormente ubicamos esta casilla con una letra y con un número, nos da que es la casilla C4. Esta casilla corresponde a la casilla E7. Esta casilla corresponde a la casilla G4. Y así sucesivamente cada una de las casillas tiene un nombre, pero es muy, muy fácil de saberlo. Solamente es con un sistema de coordenadas, de letras y de números. Bueno, si eres un aprendiz apenas de este deporte, te recomiendo que adquieras o que mejores tu tablero de G3 con las letras y con los números. Porque muchas veces los tableros cuando los compras no traen ni las letras ni los números. Entonces es un poquito más complejo de aprender las coordenadas. Entonces, si tu tablero no tiene las letras ni los números, hay que agregárselos. Como en el caso de este tablero no los tenía, nosotros lo acondicionamos para poder explicarles mejor. Y si lo van a adquirir, pues de preferencia que tenga letras y números. Ahora, un tip más del tablero para que lo puedan conocer. Entonces, al momento de jugar una partida, siempre debes de estar situado frente al tablero y en la casilla inferior derecha siempre debes de tener una casilla blanca. Esto quiere decir que el tablero también tiene un derecho y un revés. Entonces, esta es la posición correcta de un tablero de ajedrez donde tenemos nuestra casilla inferior derecha, una casilla blanca. Y el otro jugador también en su casilla inferior derecha también tiene una casilla blanca. Entonces, no vas a tener mayor problema con el tablero de ajedrez. Es muy sencillo y solamente observando estas lechones que te estoy dando lo vas a comprender mucho mejor. Bien, ahora vamos a pasar a las piezas. Otro elemento fundamental que te comentaba para jugar el ajedrez. Entonces, tenemos piezas, cada pieza tiene una característica en cuanto a movimiento, en cuanto a nombre, en cuanto a valor. Te lo voy a explicar paso a paso para que no haya ningún problema. ¿Ok? Tenemos piezas, tenemos torre, caballo, alfil, dama, rey y peón. Ahora te voy a mostrar una torre para que tú la puedas encontrar. No va a ser tan complicado porque literalmente es una torre, su figura. Esta es una torre. No hay ningún problema para identificarla dentro de otras piezas. De igual forma, el caballo. El caballo tiene siempre esta forma. Ve aprendiéndotelas. Ve identificando su forma. Torre, caballo. Tenemos un alfil. Y identifica también la forma del alfil. Tenemos una dama. Esta es la dama. Aquí voy a hacer una observación. En un tablero de ajedrez, en una partida, por fines prácticos en cuanto a una anotación, resulta más importante o resulta más fácil llamarle dama. Muchas personas también le llaman reina. Y también es correcto. Pero es más práctico llamarle dama. Ya vas a darte cuenta el por qué. Entonces, al decir dama o reina, nos referimos a la misma pieza. Pero aquí lo vamos a utilizar como dama. Esta es la dama. Tenemos el rey. También debes de identificar su forma. La diferencia del rey y de la dama son piezas de un tamaño bastante similar. Ambas piezas tienen una corona. Solamente que el rey es representado con una cruz en la parte superior. A lo mejor aquí te puedes confundir un poco en cuestión de la dama y del alfil. Pero ya cuando tengas las piezas físicas te darás cuenta que la dama es más grande. El pequeño peón. El peón también lo puedes confundir tal vez con el alfil. Pero el peón en un tablero de ajedrez, el peón siempre es la pieza más pequeñita. La más, la más pequeñita y son ocho. Entonces no va a haber ningún problema. Te pido que identifiques las piezas. Torre, caballo, alfil, dama, rey. Y peón. Debes identificar su forma. Ahora, otro aspecto fundamental de cada una de las piezas. Las piezas en una partida de ajedrez no tienen la misma función, vamos a llamarle así. Las piezas tienen características diversas y no todas valen lo mismo. ¿A qué me refiero? A que dentro de un juego el peón no se va a comparar con la dama o con el alfil o una torre con la dama. Cada una de las piezas tiene un valor. Este valor lo vamos a asignar con números. Les vamos a otorgar un número, un valor a cada una de las piezas. Lo cual va a representar su importancia dentro de una partida de ajedrez. Con un número vamos a determinar qué tan importante es. Vamos a iniciar una torre. El valor de su pieza es de 5. Tiene un valor de 5 la torre. El caballo tiene un valor de 3. El alfil tiene un valor de 3. La dama tiene un valor de 9. Esta es la pieza elemental. Es la pieza más importante. Seguida del rey, obviamente. El peón, el valor del peón es de 1. El rey no podemos decir abiertamente que vale una cantidad precisa. Por ejemplo, 10, 100, el número que quieras. No lo podemos ponderar porque es la pieza más importante. Entonces, en términos, para que me entiendas, el rey no le podemos señalar, no le podemos dar un número. Entonces, aquí vamos a optimizar un símbolo de infinito. ¿Por qué? Porque el rey no tiene, es el más importante de todas las piezas. Es la pieza clave. Entonces, no le podemos fijar un número como a todas las demás. Entonces, pues el valor del rey es infinito. Así nos quitamos de broncas. Y para que me entiendas tú mejor, el rey, su valor es infinito. ¿Por qué? Porque es la pieza más importante. Bien, ahora que ya conociste el tablero y las piezas, te hace preguntar, ¿cuál es la finalidad de una partida de ajedrez? La partida de ajedrez, su principal objetivo es darle jaque mate al rey del oponente. Esa es la finalidad de una partida de ajedrez. Entonces, recuerda, dar jaque mate al rey adversario o al rey oponente. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar jaque mate con nuestras piezas. Entonces, el juego, obviamente, se lleva a cabo entre dos personas. Cada una de estas personas va a tener 16 piezas, 16 piezas negras y 16 piezas blancas. A continuación te voy a explicar más concisamente cada característica de las piezas para que puedas comprender mejor el juego. Bien, antes de continuar con las piezas, es importante que recuerdes lo que te comentaba, de que el tablero de ajedrez tiene un derecho y un revés. Aquí queda un poquito mejor explicado. Aquí estoy situado yo, yo voy a estar jugando con piezas blancas. Mi casilla inferior derecha es una casilla blanca. En este caso, ustedes, así como tienen el tablero de frente, serían jugadores con piezas negras que en su casilla inferior derecha tienen una casilla blanca. Esta es una posición correcta del tablero. Esta es una posición incorrecta porque tienen una casilla oscura. Y esta es una posición correcta. Bien, vamos a iniciar con el movimiento y las capturas de las piezas. Vamos a iniciar con la torre. La torre ya en una pieza como tal, tampoco la vas a poder confundir ya que sí tiene una forma de torrecita. En la parte superior tiene una cruz. ¿Cómo podemos explicar aquí, compañero, en cámara, si se distingue bien la pieza? Sí. ¿O utilizamos piezas negras? No, está bien blanca. Blanca, ok. Se nota más. Ok, continuamos con piezas blancas. Te voy a explicar aquí cómo se mueve cada una de las piezas. Entonces, la torre, vamos a iniciar con la torre. La torre siempre se va a mover en un sentido horizontal y en un sentido vertical las casillas que tú quieras. Las casillas que tú quieras. Es decir, la torre se va a poder mover hacia delante, hacia atrás, derecha, izquierda, delante, derecha, izquierda. Por donde ustedes gusten, solamente que lo van a hacer esperando su turno, van a poder mover la torre, las casillas que quieran, en un sentido vertical u horizontal. Para que te quede mejor explicado, si aquí tuviéramos la torre, las casillas que están en rojo representan las casillas que la torre puede moverse en un sentido vertical y en un sentido horizontal. Todas las casillas que están marcadas en rojo son las casillas a las cuales pudieras tú mover tu torre, porque la torre solamente va vertical y horizontal. Es decir, atrás, adelante, derecha, izquierda. Estos son los únicos movimientos que puede hacer la torre en cualquier parte del tablero. No importa si está aquí o está acá. Siempre va a ser adelante, atrás, derecha, izquierda. Las casillas que tú quieras, ¿ok? Esta es la torre. Vamos a continuar con el movimiento del caballo. El caballo probablemente sea una de las piezas que mayor dificultad tiene para que tú aprendas a utilizarlo, que aprendas a moverlo. ¿Por qué? Porque el caballo siempre se va a desplazar o se va a mover en sentido de L, o sea, de letra L. ¿Cómo es esto? Te estabas preguntando. Por ejemplo, si el caballo está situado en la casilla E4, el caballo tiene diversas opciones para poderse mover. ¿Por qué? El caballo, imaginémonos un caballo real, una de sus características es que puede saltar obstáculos. El caballo también. El caballo, si tiene un obstáculo delante, por ejemplo, una pieza de nuestro mismo color puede saltarla. Es la única pieza que puede saltar otras piezas. Te lo explico mejor. El caballo se va a mover en sentido de letra L en tres casillas o en tres tiempos. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Estamos situados en la casilla E4. Puede hacer este movimiento. Uno, dos, tres. Llega hasta ahí. Uno, dos, tres. Llega a esta posición. Uno, dos, tres. A esta posición. Pueden ser dos casillas en vertical y una en horizontal o viceversa. Si te queda un poquito, si no lo comprendes, te lo voy a explicar utilizando casillas rojas para que observes cuáles son los movimientos que puede realizar un caballo. Es muy sencillo. Ya una vez que lo hayas aprendido, estas son las opciones que tiene el caballo para poderse desplazar. Si estuviera en esta casilla de E4, estas son las casillas a las que puede llegar. Forzosamente lo tienes que mover en el sentido de L en tres casillas o en tres tiempos. Te explico. Uno, dos, tres. Llegó a esta casilla. Uno, dos, tres. Llegó a esa casilla. Uno, dos, tres. Llegó a esa casilla. Uno, dos, tres. Llegó a esta casilla. Uno, dos, tres. Llegó a esta casilla. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Es bastante simple. Son tres tiempos. Solamente recuérdalo. El caballo se mueve en tres tiempos. Uno, dos, tres. En la casilla número tres es a donde llega. Uno, dos, tres. Ahí llega. Ahora, si te puedes dar cuenta de otra característica, es de que el caballo está situado en una casilla blanca. Entonces, un tip, para que tampoco te confundas, el caballo a la casilla a la cual va a llegar, la casilla es de diferente color a la cual estaba situada. Por ejemplo, aquí está situada en una casilla blanca y se quiere mover a esta casilla de F6. Uno, dos, tres. Te fijas que estaba situada en una casilla blanca y ahora está en una oscura. Esta es una ley que te puede servir bastante para que no te pierdas en un movimiento de caballo. Eso es respecto al caballo. Vamos ahora con el alfil. Este es un alfil. Solamente para que entres en contexto y no lo vayas a confundir. Era lo que comentaba al principio. El alfil es más pequeño que una dama. Esta es la dama. Este es el alfil. Y este es un peón. Bueno, tiene ciertas similitudes, pero no creo que te puedas confundir, ya que la dama tiene una corona. Y el peón es mucho más pequeño que el alfil. Bien, el alfil es una pieza también bastante importante. Que tiene movimientos muy buenos y que no te vas a confundir. Te lo explico. El alfil se puede mover solamente en diagonal. Solamente en diagonal. Las casillas que tú quieras. Por ejemplo, si el alfil está en la casilla E4, puede desplazarse por todas estas casillas. Las casillas que son diagonales. Puede hacer estos movimientos. Casillas diagonales y de su mismo color. ¿Por qué? Porque tenemos dos alfiles de cada color. Siempre vamos a tener un alfil en una casilla blanca y un alfil en una casilla negra. Entonces, un alfil siempre se va a desplazar en diagonal. En diagonal. Por casillas oscuras. Y otro alfil siempre se va a desplazar en diagonal por casillas blancas. Los movimientos que tú quieras. No hay mayor problema. Así tú desees hacer un movimiento. Dos casillas. Tres. Las que tú gustes. ¿Ok? Estos son los alfiles. Es su movimiento. A ver. Vamos a poner también un ejemplo. Antes de que pasemos a la siguiente pieza. Para que si te quedó duda, lo aprendas. Si el alfil está situado en una casilla E5. Las casillas que están marcadas con rojo son a las que puede llegar. Acá. Acá. O en estas casillas. Creo que así visualmente lo puedes comprender mejor el movimiento de un alfil. Siguiente pieza. La dama. Te comentaba que la dama la podemos conocer como dama o como reina. Pero de preferencia que sea dama. La dama es la segunda pieza más importante. Por ello se le da una numeración de nueve puntos. Esto se le da porque es la pieza que mayor movilidad tiene. Es la pieza que más movimientos te puede dar a comparación de las demás piezas. ¿Por qué? Porque la dama puede moverse en diagonal, en vertical, en diagonal. Las casillas que tú quieras. ¿Cómo es esto? La dama puede ir hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda o en diagonal. Diagonal por blancas o si estuviera en una casilla oscura, en diagonal en casillas oscuras. Es la pieza que puede hacer todos los movimientos menos saltar como un caballo. Entonces recuérdalo. Movimientos horizontales, derecha e izquierda, verticales, adelante, atrás, movimientos en diagonales. Es muy, muy, muy sencilla. Ahora, si tienes duda, te voy a explicar fácilmente a las casillas que pudiera llegar una dama. Vamos a suponer que la dama se encuentra en la casilla E5. Obviamente la dama puede moverse a todas las casillas que le rodean. ¿Por qué? Porque están hacia adelante, derecha, izquierda, atrás o en diagonal. Pero como se puede mover a las casillas que quiera, podemos agregar los siguientes... Las siguientes casillas. Las casillas en rojo son a todas las casillas a las que puede dirigirse la dama. Aquí está en horizontal, derecha, izquierda, vertical, adelante, atrás. También lo vamos a recordar. También puede tener un movimiento en diagonal. Por lo tanto, si la dama se encontrara en esa casilla... También avanzar a estas casillas que estoy colocando en color rojo. Si te puedes dar cuenta la infinidad de movimientos que puede dar una dama. O sea, son bastantes opciones. Entonces, una dama es bastante importante en una partida de ajedrez. Porque te puede aportar bastante a la hora de ofender y de defender piezas adversarias. Entonces, creo que es una de las piezas favoritas y que no vas a tener mayor problema para aprender. Entonces, si su valor es muy alto, debes de también cuidarla mucho. Si te capturan o te comen a tu dama a un tiempo muy prematuro en cuestión de juego, vas a tener mucha, mucha desventaja. Entonces, hay que cuidarla bastante también en una partida de ajedrez. Vamos ahora con el peón. Este es el pequeño peóncito. Es la pieza que más limitaciones tiene en cuanto a movimiento. Tenemos ocho peóncitos. Ahorita en una formación nos vamos a atentar. El peón tiene movimientos muy limitados. Es por eso que su valor es de uno. El peón solamente va a tener movimientos verticales. En sentido frontal. Es decir, el peón jamás puede retroceder. Solamente va al frente una casilla. Una casilla a la vez. O una casilla por turno. Tenemos situado el peón en E2. En esta casilla E2. El peón únicamente puede moverse a la casilla E3. Solamente puede hacer este movimiento. Un movimiento a la vez. Aquí pasa al turno del contrincante. Te toca a ti. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. El peón solamente va a ir hacia adelante. Una casilla a la vez. Pero hay una variante. En una posición inicial. Y lo vamos a ver más adelante. Te lo voy a recordar. El peón se va a encontrar siempre en la fila número 2. La fila número 2. Siempre va a estar ocupada. Por todos los peones que son 8. Siempre en una formación inicial van a estar en estas casillas. Tú decides si en la primera jugada lo mueves una o dos casillas. Esa es una característica. El peón en su primer desarrollo o en su primer movimiento puede avanzar hasta dos casillas. Uno, dos. Posteriormente del primer movimiento ya debe de hacer solamente uno. Entonces para que no te revuelvas. Iniciamos la partida. Tienes dos opciones para todos los peones. Mover una casilla. O mover dos casillas. Tú decides si mueves una casilla o dos. Posteriormente a la primera jugada del peón ya solamente puede ir avanzando una sola casilla. Entonces recuérdalo. Muy importante. Primer jugada del peón puede avanzar hasta dos casillas. En la primera jugada dos casillas. Una o dos. Tú decides. Posteriormente a su primer jugada o a su primer movimiento ya solamente puede ir avanzando una casilla frontalmente. Jamás el peón va a retroceder. ¿A qué me refiero? El peón va hacia adelante. Jamás tú lo puedes retroceder. Siempre es hacia adelante. Ahora presta mucha atención a lo que te voy a explicar. Es una particularidad muy importante de los peones. Que muchos jugadores suelen hacerlos menos. Suelen subestimar a estas pequeñas piezas. Pero recordemos que son ocho. Y también tienen una gran importancia. ¿Por qué? Aquí ahorita todavía no vamos a acomodar las piezas de mayor valor. Siempre te comentaba. Los peones van a estar acomodados en la fila dos para el equipo blanco. Y en la fila siete para el color negro. Entonces, regresemos. El peón puede avanzar una casilla a la vez, una casilla a la vez. Si por, no es destino, si por juego, por táctica o por circunstancia, un peón avanza casilla a la vez y nunca fue capturado o nunca fue, si nunca lo comieron. Pero, si por alguna razón llega a la última fila del equipo contrario, es decir, si recorrió casi todo el tablero de ajedrez y llegó hasta la fila número ocho, el peón va a coronar. Así se le llama. El peón corona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un peón corona, quiere decir que ha logrado sobrevivir la batalla y llegar hasta la última casilla del adversario. ¿Y qué pasa aquí? Aquí vas a tener una recompensa por haber llegado o haber atravesado tu peón de extremo a extremo. Es algo fascinante. Cuando el peón corona, tú tienes el derecho y la obligación de cambiar el peón por una pieza que tú quieras. Por ejemplo, una dama. O por la pieza que tú quieras. Obviamente no lo vas a cambiar ni por un rey ni por un peón. Pero si el peón corona, tú lo vas a cambiar por la pieza que tú quieras. Por una dama, por un caballo, por un alfil o por una torre. Para que me entiendas, vamos a imaginar que el peón va a convertirse en otra pieza. Así de fácil. Se corona, se convierte en otra pieza que tú quieras. Por lo regular siempre vas a elegir una dama. Imagina, si ya tienes dos damas, vas a hacer un mayor daño a tu componente. Entonces, no hay que subestimar nunca los movimientos de los peones. Bien, ahora vamos... Te faltó el paso del peón. Te faltó el paso del peón. Sí, mi compañero me comenta de una jugada muy importante de un peón que se llama peón al paso. Es una jugada de otro privilegio que tienen estas piezas. Lo vamos a explicar en la siguiente sesión. Es donde vamos a explicar un par de jugadas básicas para que no se me revuelvan. Vamos por la última pieza. La más importante es el rey. El rey puede moverse en vertical, en horizontal y en diagonal. Es decir, adelante, atrás, derecha, izquierda o en diagonal, blancas o negras, pero únicamente una casilla. Una casilla a la vez. Es decir, si el rey estuviera situado en e4, si fuera su turno de mover, solamente pudiera hacerlo a las casillas que tiene a un lado. Para que no te revuelvas, el rey únicamente puede moverse una casilla y esa casilla va a ser la casilla que lo esté rodeando. No hay más. Adelante, atrás, derecha, izquierda o en diagonal. Pero solamente una casilla por turno. No hay mayor problema para aprender a mover un rey. Creo que con ninguna pieza. Si te queda duda, no te preocupes. Mira nuevamente el video para que te quede claro. Y esto lo vas a mejorar y lo vas a aprender mejor con práctica. Con práctica. Ahora, algo importante que debes de saber. En una partida de ajedrez, jamás vas a poder colocar los reyes frente a frente. Jamás. A lo mucho podrán acercarse a una casilla de distancia. Aquí sí lo pueden hacer. O aquí. O aquí. O aquí. O aquí. Pero jamás se puede. Esa es una regla. O sería una jugada no válida. Que se coloquen los dos reyes de frente. En cualquier casilla. No se puede. Es una jugada no válida. ¿Ok? Ya hicimos los movimientos de las piezas. Ahora te preguntarás. ¿Cómo vamos a capturar o cómo vamos a comer las piezas? Probablemente tú ya habrás escuchado algo sobre el ajedrez. Y probablemente habías escuchado el término comer piezas. Entonces comer piezas o capturar piezas es lo mismo. Nos referimos a lo mismo. Pero usando un término más técnico. Lo correcto sería capturar piezas. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Si aprendiste muy bien los movimientos de las piezas. No vas a tener problema para aprender a capturar piezas adversarias. ¿Cómo es esto? Todas las piezas. Todas, todas, todas las piezas. Van a capturar en el sentido en el cual se mueven. A excepción de el peón. Te voy a mostrar muy fácil. Muy sencillo. Y regresamos a los movimientos. Imaginemos, tenemos una torre en E5. Tenemos un peón adversario. Tenemos un alfil adversario. Tenemos un caballo adversario. Recordarás que la torre se mueve adelante, atrás, derecha, izquierda. Bien. Es muy sencillo. La torre va a capturar a las piezas enemigas en el sentido en el cual se mueve. Por ejemplo, aquí si fuera el turno de las piezas blancas. Tiene tres opciones para capturar piezas adversarias. Una opción sería avanzar y capturar al peón contrario. Y lo quita del tablero y lo lleva hacia su lado o hacia su bando. Porque ya ganó la pieza que capturó. Esa es una opción. Opción dos. Puede desplazarse en el sentido en el que se mueve hacia la derecha y capturar a un alfil. Igual, lo toma, se lo lleva. O puede capturar a un caballo. Lo quita del tablero y se lo lleva. Para que te quede un poco más claro, si tuviéramos una torre de este lado, también puede capturarla en el sentido en el cual se mueve. Es bastante sencillo aprender a capturar las piezas. Solamente recuerda, todas las piezas, las vas a, van a capturar en el sentido en el que comen, en el que se mueven, perdón. En el sentido en el cual se mueven, van a capturar. A excepción de un peón. El peón, ahorita te muestro cómo captura. Bueno, entonces no hay mayor problema. ¿Qué es lo que pasa si se encuentra una pieza propia en el trayecto? Pues obviamente no puedes capturar. ¿Por qué? Porque está esa pieza y tu torre no puede saltar. Entonces, si quisiéramos capturar al alfil, no se puede porque está una torre propia obstruyendo. Y si hiciéramos esto, con esta torre no pudiéramos. Sí, con esta. Ok, solamente quiero que se entienda esa parte. Con esta torre no pudiéramos capturar el alfil porque se encuentra otra pieza obstruyendo. Y a donde llegaríamos sería a esta casilla. Sí lo pudiéramos hacer con esta. O caso contrario, si con esta quisiéramos capturar al caballo, no se puede porque se interpone una pieza propia en el camino. Pero lo pudiéramos hacer con esta torre. Entonces, creo no hay mayor problema. Las piezas van a capturar en el sentido en el cual se mueven. Ok. Entonces, pasamos a el caballo. Igual, ejemplo. Tenemos un caballo en E4. Tenemos un peón por aquí. Tenemos una torre de este lado. Tenemos otro peoncito de este lado. Recuerda que se mueve en 3 tiempos. 1, 2, 3 y captura. Recuerda que el caballo cae en la casilla número 3 cuando haces el conteo. Ah, pues en esa misma casilla tú vas a poder capturar. 1, 2, 3 y capturas. 1, 2, 3 y capturas. Entonces, es bastante, bastante simple. Y recuerda, si aquí se interpone una pieza propia, no hay problema porque el caballo sí puede saltar. Las piezas, 1, 2, 3 y capturas. Y te llevas la pieza. No hay mayor problema. Todas las piezas van a capturar en el sentido en el cual se mueven. En el caso del caballo, capturan en el número 3. 1, 2, 3 y capturan. No hay mayor problema. No te preocupes si no estás entendiendo, si te estás revolviendo. Es práctica. Pura, pura práctica. Vamos ahora con alfil. Tenemos un alfil en una casilla oscura siempre. Tenemos un alfil en una casilla blanca siempre. ¿Cómo capturan? También en el sentido de cómo se mueven. Muy sencillo. Si fuera el turno de las piezas blancas para jugar, para desarrollar, hay varias opciones para poder capturar. Recuerden que el alfil se mueve en diagonal, ya sea por casillas blancas o por casillas negras. Este alfil tiene dos opciones. Puede capturar la torre o puede capturar el caballo. Este alfil puede capturar un peón o puede capturar al otro peón. ¿Cómo sería? Este alfil no puede capturar el caballo porque no está en una casilla en diagonal, pero este sí lo hace de esta forma. Este alfil pudiera capturar aquí, en diagonal, en la naturaleza de su movimiento. No hay mayor problema tampoco. El alfil también va a capturar en el sentido que se mueve. En este caso, en diagonal. De igual forma, si una pieza propia se interpone, obviamente no puede porque la está obstruyendo y el alfil tampoco puede saltar. Vamos con la dama, la dama, la pieza favorita de la mayoría. Tiene muchísimos, muchísimos movimientos. Tú ya te diste cuenta de ello. Ejemplo, tuviéramos esta situación, solamente es para el ejemplo de captura. Tenemos a la dama en la casilla E5. La dama tiene diversas opciones para poder capturar. Por ejemplo, puede capturar al peón si va hacia atrás, pudiera capturar al peón si va hacia adelante. Aquí mismo pudiera capturar al caballo. Si estuviera en esta posición y fuera el turno de una dama, de la dama blanca, puede capturar a la otra dama. O puede ir a la izquierda, a mover y a capturar al peón. Es la pieza más poderosa con la cual podemos capturar. Solamente para que quede claro el ejercicio. Aquí hay opciones, si el turno fuera de la pieza blanca, todas estas opciones son las que puede tomar para poder capturar. Puede ir hacia el caballo si se va hacia atrás. En diagonal ascendente puede capturar a la otra dama. En una diagonal descendente puede capturar al peón. Si se va a la derecha puede capturar a este otro peón. Diagonal ascendente por el lado izquierdo puede capturar a un peón. Es la pieza más buena a la hora de capturar porque nos ofrece muchos movimientos y también captura en el sentido en el cual se mueve. Ahora vamos con el peón. Aquí sí pido que presten mucha, mucha atención. Recordemos que todos los peones siempre van a estar situados en la segunda fila. Todas las piezas capturan en el sentido en el que se mueven, menos los peones. ¿Cómo capturan los peones? Por ejemplo, si es turno de las piezas blancas, estos dos peones son quienes pueden capturar a ese pequeño peón negro. ¿Por qué? Porque los peones van a capturar en diagonal en sentido ascendente una casilla. Para que te quede mejor, más claro. Si fuera el turno de las piezas blancas, este peón captura al peón negro. Este peón también lo pudiera capturar. Recuerden que el peón se mueve solamente hacia adelante. Pero si se encuentra en esa situación donde tiene una pieza contraria en una diagonal ascendente, ya sea derecha o izquierda, puede capturar. Si este peón viene por esta columna, llega a esta casilla y se encuentra con estas dos piezas, puede capturar aquí o aquí. Es bastante simple. Es cuestión de práctica. Caso contrario, si es turno de piezas negras, el peón negro se viene desplazando por la columna E. En determinada situación del juego, se encuentra en esta casilla, tiene dos opciones para capturar, aquí o aquí. Y en automático cambió de una columna a otra y ya se mantiene sobre la misma columna, no importa. Ya no regresa, ya va hacia adelante. Es la única forma en la cual puede cambiar de una columna a otra, es al momento de capturar. Aquí viene sobre la columna E, si te puedes dar cuenta. Al momento de capturar, diagonal hacia adelante y se pasa en automático a la columna D. No importa si aquí te encuentras con el peón que originalmente venía en la columna D. Entonces no hay mayor problema tampoco para capturar con el peón. Vámonos con el rey. La última pieza. El rey, de igual forma, en el sentido en el que se mueve, puede capturar las piezas. Por ejemplo, aquí el rey tiene tres opciones para capturar. Pueden capturar al caballo, pueden capturar al peón o pueden capturar a la torre. Pero es importante que te acuerdes que solamente puede moverse a las casillas que lo rodean. Y si hay una pieza adversaria en cualquiera de estas casillas, son las piezas a las cuales puede capturar. Otro ejemplo. Si es turno de mover piezas blancas, puedes hacerlo de la siguiente forma. Es muy fácil aprender a capturar con el rey. Ahora que ya aprendiste a mover las piezas y aprendiste a capturar, vamos a aprender a cómo acomodar las piezas. Por ahí ahorita hacemos una pieza, ahorita la buscamos. Vamos a aprender a cómo acomodar las piezas. Todas las piezas tienen un orden para poderlas acomodar. Siempre se van a acomodar de la misma forma. Nunca va a cambiar. Entonces te enseño a cómo acomodarlas. De frente al tablero, yo voy a jugar con blancas, el de ustedes con negras, vamos a imaginarlo. Ambos jugadores tenemos un par de torres. Dos torres negras. Dos torres blancas. Las torres siempre se van a ubicar frente a frente en las esquinas. En las blancas siempre se van a acomodar en la casilla A1 y en la casilla H1. Siempre se van a situar ahí. Las negras siempre se van a situar en A8 y en H8. Siempre. Tenemos un par de torres cada quien. A un costado de las torres vamos a situar siempre a los caballos. De igual forma tenemos un par de caballos para cada jugador. Posteriormente a los caballos vamos a acomodar a los alfiles. También tenemos un par de alfiles. Un par de alfiles negros. Un par de alfiles blancos. Posteriormente a los alfiles vamos a acomodar al rey y a la dama. Te darás cuenta que nos quedan dos casillas libres. Ya sabes que ahí va el rey y ahí va la dama. Ahora te preguntarás en cuál casilla va cada cual. Es muy sencillo. Un tip muy fácil. La dama. Cuando ya te queden dos casillas vacías al momento de acomodar. La dama siempre va a ir en la casilla de su propio color. ¿A qué me refiero? Esta es una casilla oscura. Y tú estás jugando con las piezas negras o oscuras. La dama va en la casilla oscura. O si tenemos a nuestra dama blanca. Observamos la casilla que nos queda de su propio color. Y ahí la situamos. Obviamente la casilla que nos queda es para situar a la pieza más importante que es el rey. Siempre se van a colocar las piezas de esta forma. Posteriormente vienen los pequeños piones. Son ocho. Siempre los pequeños piones van a cuidar a las piezas de mayor valor. Que son las que están situadas en las primeras filas. Ocho piones. Siempre para los jugadores en color negro van a estar situados en la fila siete. Jugadores blancos siempre van a estar situados en la fila número dos. Así luce una formación de piezas para iniciar una partida de ajedrez. Bando blanco, bando negro. Jugadores que mueven piezas blancas. Jugadores que mueven piezas negras. Otra pregunta que hacen comúnmente es en una partida de ajedrez quien hace la primer jugada. Siempre la primer jugada va a ser desarrollada por las piezas blancas. Siempre. Cuando vayas a iniciar una partida de ajedrez siempre inicias con piezas blancas. Son las primeras que mueven. Ese es un tip muy importante. Bien. Recuerdas que a un principio te comentaba que la finalidad de una partida de ajedrez era darle jaque mate al rey adversario. Ya para finalizar esta sesión número uno. Te voy a enseñar que es un jaque y que es un jaque mate. Bien. Vamos a quitar todas las piezas. Obsérvalos antes de quitarlas. Piezas negras. Así luce de una forma lateral. Y regresamos al final. Ya para finalizar esta primer sesión te mostraré que es el jaque y el jaque mate. Tenemos en juego el rey negro, el rey blanco. Vamos a cambiarlo de casillas. Imaginemos que ya se desplazaron durante el juego. Entonces, ¿cómo vamos a dar un jaque? O ¿cómo se define un jaque? Bien. El jaque es cuando una pieza adversaria amenaza a tu rey. ¿Cómo lo va a amenazar? O ¿qué amenaza? Amenaza con capturarlo. Es decir, si tuviéramos estas piezas en juego y fuera turno de jugar o desarrollar las piezas blancas, la torre que tenemos situada en la casilla G4 puede dar jaque al rey. Es decir, lo puede amenazar. Va a amenazar en cuestión de que lo va a capturar y darle jaque mate. ¿Cómo lo va a amenazar? Aquí bastaría con mover a la torre hacia adelante y ahí estamos dando en automático jaque al rey adversario. Es decir, ya lo están amenazando. Es turno de mover blancas. Mueven a la casilla G7. Decimos jaque. ¿Qué es lo que puede hacer aquí nuestro rey al sentirse amenazado? Es el turno de mover piezas negras. ¿Qué es lo que puede hacer? Tiene tres opciones. Vamos a señalarlas paso a paso. Primera y más fácil. Sacar al rey del jaque. ¿Cómo lo vas a hacer? Moviéndolo de una casilla donde la torre no lo pueda amenazar. ¿Ok? Esa es una. Pudieras moverlo a esta casilla, a esta casilla, a esta casilla. No a estas casillas porque la torre obviamente le va a dar jaque mate. Y aparte no se puede. No puedes meter tú a tu rey en el propio jaque. Entonces aquí, recordemos, movemos piezas blancas. Jaque. ¿Por qué? Porque ya lo está amenazando de que lo va a capturar, que le va a dar jaque mate. ¿Qué es lo que podemos hacer lo más fácil? Sacarlo de la jugada del jaque. Ya aquí, en automático, ya se salió del peligro o ya se salió de la amenaza. Esa es una opción de sacarlo del jaque o de la amenaza. Ahora, otro ejemplo de qué es lo que puede hacer. Tapar el jaque. Es turno de mover piezas blancas. Se desplazan. Jaque. Es decir, ya advirtieron a nuestro rey que lo van a atacar. Es jaque. Si nuestro rey está en jaque, ¿qué es lo que debe hacer? Si ya vimos la primera opción que era quitarlo del jaque, ahora es tapar a la pieza que le va a dar jaque. En este caso, pudiera taparlo con un caballo o con cualquier otra pieza. Por ejemplo, uno, dos, tres. Y en automático tapa el jaque o la amenaza que le estaba dando la torre. Eso es un movimiento muy fácil. Lo pueden tapar con cualquier pieza. Este es un ejemplo de tapar el jaque con un caballo. Vamos a verlo con una torre. Turno de piezas blancas. Mueven. Jaque. Es decir, ya tenemos una amenaza. Sigue nuestro turno. Podemos taparlo con la pieza de la torre. Entonces, ya tenemos dos opciones. Ante un jaque. O te sales de la jugada del jaque o lo bloqueas con la pieza que tú quieras. Uno, dos, tres y lo tapas. A veces no es muy conveniente porque de todos modos la pieza sería turno de las blancas. Ahora ellas te pudieran capturar a ti y seguirías estando en jaque. Entonces, aquí ya es cuestión de estrategia cuál opción utilizas. O bien, opción tres para reaccionar ante un jaque. Mismo ejemplo. Turno de mover blancas. Se adelantan a la casilla G7. Advierten al rey. Lo están amenazando con darle jaque mate. Dicen jaque. Ya vimos la opción de quitarlo de la jugada. De bloquear a la pieza blanca. La opción tres de quitarte de un jaque es capturando a la pieza que te está amenazando. En este caso, torres movieron. Jaque. Te están amenazando. Es tu turno, pero ahora tú puedes capturar a la pieza que te estaba dando jaque y se acabó. Esto siempre y cuando haya una pieza que pueda hacerlo. En este caso, un alfil o un caballo. Mismo ejemplo. Jaque. Están amenazando a tu rey. Puedes capturar la pieza que te está dando jaque con el alfil y te sales del peligro o con el caballo. Uno, dos, tres. Capturas. Eso es un jaque. Recuerda, el jaque es cuando una pieza adversaria te está agrediendo a tu rey. Te advierte, entras en peligro. Entonces, hay tres formas de salirte de un jaque. Y entonces, cada vez que una pieza adversaria te amenace, estás en jaque. Aquí estás amenazado por una torre. Estás amenazado por un alfil. O puedes estar amenazado por un caballo. ¿Por qué? Aquí te amenaza la torre. Aquí en diagonal te amenaza un alfil. Y aquí en L te amenaza un caballo. Uno, dos, tres. Entonces, ahí estás en un jaque. Te puedes salir con cualquiera de las tres opciones que te di. Ahora, una jugada ilegal. Jamás tú te puedes meter en jaque tú solo. Es decir, toda la torre está cubriendo toda la fila seis. Si te fijas, ella puede desplazarse en todo este sentido. Y si tú tienes aquí a tu rey, no corres ningún peligro. No estás en jaque. No te están amenazando. Jugada no correcta o jugada que no es válida. Tú no te puedes meter solo a un jaque. Es decir, es tu turno. Y que quieras adelantar a tu rey, tú solo te metiste en jaque. No es correcto. ¿Ok? Vamos a ver ahora, por último, para concluir esta sesión número uno, el jaque mate. Ya observamos que era el jaque, ahora vamos a ver el jaque mate. Muy simple. Si en el jaque te están advirtiendo, si estás en peligro, si te están advirtiendo, tú puedes salirte de ese peligro o de esa amenaza. Una jugada en jaque mate quiere decir que ya no tienes opción de salvar a tu rey. Quiere decir que tu rey es eliminado y has perdido la batalla o la partida. ¿Cómo es esto? Un ejemplo muy, muy fácil que tú puedes observar a continuación. Vemos que está el rey negro. En este caso es el que vamos a darle jaque mate. Es turno de mover piezas blancas. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Con un solo movimiento vamos a dar jaque mate al rey. Es decir, en una sola jugada aquí vamos a eliminar al rey adversario y se acabó el juego. ¿Por qué? Tenemos esta jugada donde el rey se encasilló en la casilla de la esquina. Vaya la redundancia, al frente tiene un peón propio. Es turno de mover las piezas blancas. En una sola jugada las piezas blancas le van a dar jaque mate. ¿Cómo lo harían? Desplazando a este alfil. Si tenemos el alfil en F2 y es turno de mover blancas, recordemos que el alfil se mueve en diagonal. Le da jaque al rey, porque lo está amenazando, pero el rey ya no tiene opciones para salirse del jaque. ¿Por qué? Adelante no puede moverse porque la casilla ya está ocupada. No puede desplazarse hacia la derecha porque toda esa columna ya está atacada por una torre. No puede avanzar, obviamente, a la diagonal. No puede brincarse hasta la columna F, porque recuerden que solo puede hacer un movimiento a una casilla que se encuentre a un lado. Entonces aquí tendríamos un jaque mate. Movemos el alfil a D4, le está dando jaque, pero el rey ya no tiene opciones para salvarlo. Si se mueve aquí es muy sencillo, para que mejor me entiendas. Entonces, a la casilla que está en rojo no se puede mover porque ya estaría atacada por una torre. No puede hacer esto porque es una jugada inválida, no es correcta, por lo que te comentaba. Entonces, sí se entiende la diferencia de un jaque a un jaque mate. El jaque es cuando solamente una pieza, en especial tu rey, está en peligro, lo están amenazando. Y el jaque mate es cuando ya no tienes ninguna opción para salvarlo. Bien, espero y te haya servido esta sesión número uno del curso básico de ajedrez. Realmente, si no conocías nada, con esta primera sesión tienes para aprender a jugarlo. Ya conociste lo fundamental, conociste las piezas, conociste cómo se mueven, conociste un jaque y cómo dan un jaque mate. Entonces, no hay mayor problema. Este curso, reitero, es para principiantes, para gente que quiere aprender a jugarlo. Bueno, el ajedrez es muy fácil de aprenderlo, a diferencia de lo que todos suelen imaginar. Lo único que necesitas es esto, básicamente aprender a conocerlo y con práctica, juegos, horas, horas de práctica, vas a mejorar tu técnica, lo vas a perfeccionar y vas a aprenderlo a jugar sin mayor problema. Bien, esta fue la sesión número uno. El día de mañana retomamos la sesión número dos, a la misma hora. Y estaremos viendo el lenguaje del ajedrez, el sistema algebraico, además de dos jugadas básicas. Cabe señalar, antes de despedirnos ya, en el ajedrez también existen jugadas, existe táctica, existen estas posibilidades que tú tienes, hay complejas, hay simples. El día de mañana te enseñaré dos jugadas muy simples, pero muy básicas, lo cual te va a servir muchísimo. Entonces, espero realmente que te haya gustado, que hayas comprendido la lección número uno. Y me comentaba algo mi compañero, nada, todo bien, tranquilo, ok, perfecto, esto es todo. Es importante que nos sigas mañana en la transmisión de la sesión número dos, para que te quede más claro y que realmente puedas aprenderlo a jugar. Créeme que si aprendiste bien hoy la lección, con eso y con práctica, ya vas a poder jugar ajedrez, es muy fácil y muy, muy, muy rápido. Entonces, de tarea, todos tenemos un dispositivo móvil, tenemos a lo mejor acceso a internet, a descargar aplicaciones, para que te quede esto claro y para que mañana ya vengas más preparado y puedas poner en práctica lo que ahorita aprendiste, puedes descargar cualquier juego de ajedrez en tu celular. Ahí empiezas a jugar. Si no tienes ahorita a alguien con quien jugar y poner en práctica lo que aprendiste, puedes descargar una aplicación y puedes ahí practicar tú solo contra la máquina y poner en práctica lo que aprendiste hoy y te va a servir bastante. En las aplicaciones que tú puedas descargar, ahí viene una forma muy fácil en la cual tú puedas jugar y puedas poner en práctica, reitero, lo que ya aprendiste el día de hoy. Bien, nos despedimos. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos siguieron en este Facebook Live. Esperemos y tengan una linda tarde y nos vemos mañana. Gracias.